Bueno, ¿qué tal? Yo buñuelos con tomate Mi papa es jardinero Y el mío camionero Y hago pis en las letrinas Yo me meo en las esquinas Ahora al revés, ¿vale? Yo soy chip, chip, chip Chipe, chip y chip Soy una muñeca hecha de macir ¡Qué guapa! Yo soy chop, chop, chop Chobo, chobo, chop Soy un muñeco hecha de cartón Yo soy chop, chop, chop Soy un muñeco hecha de cartón Mi papa es jardinero Yo desayuno, chop, chocolate Yo buñuelos con tomate Yo buñuelos con tomate Mi papa es jardinero Mi papa es jardinero Y el mío camionero Y el mío camionero Y el mío camionero Dago pis en las letrinas Dago pis en las letrinas Yo me meo en las esquinas Yo me meo en las esquinas ¡Gracias! ¡Gracias!